Para nosotros, porque ponemos así, para que estén parejas, porque si nosotros nos ponemos así, no nos está pareja, los otros ponemos más gruesos, las puntitas. Está bien. No tiene que ser fina, tiene la piel. Sí. Con ceniza. Con ceniza. Con ceniza. Y la ceniza, ¿qué es lo que le da? Se pone más duro y más consistente. Es que es una pata. Esa es la ceniza. Ajá. Del fuego. Claro. Es que es una pata. Sí. 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 Claro, nada que ver una textura con la otra. Nada que ver. Mira, ¿cómo cambia? y 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